Siente como entra en tu cabeza, como sale por tus manos y tu corazón dará seguro una respuesta Vuelve a buscarle su sentido, púrese entre sus notas, melodías y hallarás la forma de decirlo Piensa que la vida es muy corta, aprovecha tu momento que ya es hora de gritar al mundo tu pasión Grita, que la música es tu vida, la canción para vivirla Grita, que la gente que te quiere, que estará toda la vida Grita, que se lo hace convertir tus emociones en canciones Grita, que la música es tu vida, la canción para vivirla Grita, que la gente que te quiere, que estará toda la vida Grita, que se lo hace convertir tus emociones en canciones Grita, grita Siente esos ojos que te miran, que pararon hoy sus vidas para poder escuchar tu voz en un concierto Vuelve con un foro de sonrisas y una vez por todas ser tu misma ensalada y fuera quizá tarde en ti Piensa que la forma más bonita de bajar todo el cariño de la gente que se unió por ti en tu rincón Mira atrás, las cosas no han cambiado tanto, recuerda siempre que eres tú No tengas miedo, piensa que todo es como un cuento y te aseguro que va a ir feliz Tranquila atrás de aquel telón, disfruta, empieza la función Tan solo, tan solo Grita, que la música es tu vida, la canción para vivirla Grita, que la gente que te quiere, que estará toda la vida Grita, que solo has de convertir tus emociones en canciones Grita Grita, que la música es tu vida, la canción para vivirla Grita, que la música es tu vida, quizá quizá Grita Grita ¡Bita!